Bueno, y vamos, saludo con gusto a la coordinadora del PAN en el Senado de la República, Guadalupe Murguía. ¿Cómo estás, senadora? Buenos días. Hola, Azucena. Muy buenos días. Pues allá va el dictamen, esta reforma al Poder Judicial de la Federación, allá va el Senado de la República, en donde pende de un hilo su aprobación o su rechazo. Un senador, Guadalupe, hará la diferencia. Así es. Así es. Hay que decirlo y hay que decirlo así. Y en el Senado no tienen todos los votos. Falta uno. Y el día de ayer, como grupo parlamentario, hicimos un pronunciamiento los 22 de Acción Nacional, comprometiéndonos a asistir a la sesión y votar en contra de la reforma del Poder Judicial que presentó el presidente López Obrador. Y le hacemos un muy, muy, muy respetuoso llamado a las fuerzas de oposición, al PRI, a Movimiento Ciudadano, para sostenernos. Es algo muy importante lo que se está viviendo. Y coincido con el licenciado Burgoa, que hubo verdaderamente desacato para no atender la suspensión que ha dictado la juez de distrito de Morelos y el de Chapas. Una suspensión tiene que acatarse. Si no están conformes con el sentido de la misma, hay forma de impugnarlo jurídicamente. Pero caer en franco desacato, en una soberbia, porque simple y sencillamente se alega que están invadiendo esferas del Poder Legislativo, pues es algo absolutamente absurdo. Ciertamente, la resolución de la juez, sobre todo la de Morelos, el argumento que da es la defensa de los derechos humanos de los quejosos, que son los trabajadores del Poder Judicial, que verían afectados sus derechos en caso de que se continuara esta iniciativa y se convirtiera en reforma constitucional. Entonces, es un interés superior el que ella está atendiendo. Y hay siempre recursos. Oiga, senadora, lo que me dice, pues siempre hay sorpresas, ¿no? Pero sin temor a equivocarse, que los 21 senadores, usted por supuesto, los 21 senadores del PAN, van a votar en contra de la reforma al Poder Judicial. Todos. Ayer nos pronunciamos de viva voz cada uno de nosotros diciendo nuestro nombre. Así es, con micrófono en mano, en conferencia en el Senado, hicimos este pronunciamiento, 22, 5, Azucena. Entonces, la sorpresa no va a salir de Acción Nacional. No, estamos unidos y tenemos este compromiso. Y como le digo, hacemos un llamado a las fuerzas de oposición para mantenernos en este mismo tenor. Bueno, entonces ahí está el Partido Acción Nacional. Esos 22 senadores, por supuesto, la coordinadora con quien hablo, se van a mantener firmes. Vamos a ver qué dice el PAN, vamos a ver qué dice el PRI y Movimiento Ciudadano. ¿Tienen ustedes alguna sospecha de dónde pudiese salir este voto a favor de Morena? Pues, Azucena, no sospecha. Sé que ha habido una acción de los grupos oficialistas, de los aliados, para buscar doblar, comprometer, comprar, amenazar, diferentes formas. Algunos de los integrantes del Senado que formamos parte de la oposición y obtener el voto que hace falta. Esperamos que nos mantengamos firmes porque tenemos un compromiso con quienes nos dieron su confianza y votaron por nosotros. Me podría, ya sé que no me voy a decir los nombres, pero ¿de qué partido? ¿Dónde andan coqueteando? ¿Dónde andan seduciendo? Han estado llamando a integrantes del Partido Acción Nacional y sé que de otros partidos también. Del PAN, bueno, pero en el PAN pues nada, ¿no? En el PAN estamos, ya salimos ayer claramente a la opinión pública a secar nuestra posición. ¿Y de qué otros partidos han estado llamando de Morena? ¿A quiénes más? Bueno, quienes son la oposición y les interesa conseguir el voto. Son presiones a Movimiento Ciudadano, seguramente al PRI, pero es algo que se ha estado dando. Bueno, muy bien, pues gracias, senadora. Y pues en las próximas horas llega ahí esta papa caliente ahí con ustedes y vamos, ayer decía Ricardo Anaya, vamos a ver de qué estamos hechos los 43 senadores de la oposición. Así es, así es, Azucen. Gracias.